Centro Habana, el municipio cubano que por mayor tiempo sostiene eventos de transmisión local de la COVID-19. Uno de los territorios más densamente poblados de la capital y donde todavía el tema de las aglomeraciones tiene historias que aportar si de peligro se trata. Personas que sí cumplen eso y hay otras personas que no cumplen, depende de las personas. No comprenden que hay que mantener una distancia de un metro, un metro y medio, hasta de dos, porque esto verdaderamente puede llegar a matarnos, puede llegar a crearnos problemas respiratorios para toda la vida y las personas aún no entienden eso. Se cuenta con una población que tiene cierta cultura y cierto conocimiento y sí es disciplinada, pero hay otra que es la que está golpeando la situación con la pandemia, que es la indisciplinada, que aunque sea menos como indisciplina fin hace más daño. La confianza en exceso es la mejor aliada del coronavirus, tanto que cuando las medidas de distanciamiento e higiene se descuidan, crece el número de casos positivos y con ello el tiempo hace el cierre de la pandemia. El Boulevard de San Rafael es quizás el espacio de La Habana que mayor cantidad de comercios concentra. Todos están abiertos en esta primera fase de recuperación y los fines de semana son aprovechados por la familia para realizar sus compras. Mayor número de personas en espacios reducidos generan mayores riesgos de contagio. En este sitio es muy visible el no respeto a una responsabilidad ciudadana indispensable para cortar los contagios en Cuba. Y es el no respeto a la distancia de al menos un metro entre las personas, una cuestión que aquí no encuentra oídos receptivos. Las personas arriba de una de las otras y todo sigue igual. Yo veo todo lo mismo. Y en Centrabana es más el desorden que en otros lugares que yo he ido a... ¿Tú crees que se ha perdido la percepción de riesgo? ¿La gente cree que esto ya pasó, que se acabó la COVID? ¿Cómo ves tú eso? No, yo no. Se ha perdido. No ha pasado el COVID. Si la gente no toma conciencia de las medidas, ¿es autodisciplina? Sepárate. Si tú no estás, ya se casa los medios de repetirlo y repetirlo un poco. Ahora, ¿usted cree que para algunas personas esto terminó ya? O sea, ya se acabó la COVID. ¿Usted cree que hay gente que lo está viendo así? No hay percepción de riesgo. Todo el mundo sabe que no se ha terminado. No hay percepción de riesgo. Eso es educación. Más nada que eso. Porque no se puede decir que no se dice. Aquí el trabajo está bien hecho. El Estado, usted sabe, como dice quien lo dijo, esta es la tierra más linda que los humanos hayan visto. Porque aquí pasan cosas excepcionales. La salud, todo lo que nos da el país, que usted sabe que podemos contar con lo que no cuenta nadie en el mundo. Y sin embargo, todavía hay gente que no hace caso, que no oye, que no escucha. Muy poca responsabilidad sobre el peligro que hay en la calle. Y creo que la policía debe actuar enérgicamente porque ya los medios de discusión están más que alertados sobre el peligro de la COVID-19. Y sin embargo, la gente sigue incumpliendo y haciendo lo que le da la gana. Hasta la fecha, Cuba no experimenta rebrotes descontrolados de la COVID-19. En algunas provincias que avanzaron a la tercera fase, no se reportan nuevos casos desde hace más de dos meses. Sin embargo, los últimos días demuestran que basta un acto irresponsable para cambiar la curva y con ello poner en riesgo a miles de personas. Un argumento que nos convence de que solo la disciplina pondrá en cero el número de enfermos y con ello el retorno seguro a la nueva normalidad que los cubanos anhelamos y merecemos. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.